El coco en los control Es el foso con el downer 2013 LBC Record Fuego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso y no juntos como ustedes Fuego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso y no juntos como ustedes No miento en la calle yo no hago sin piedad Que represento a todas y rezona de pura matanza En estas calles aprendí como defenderme yo solo Porque la escuela no enseña como salir de este morro Para enfrentar los problemas que te metes en la vida Con un libro no comprendes porque es abajo y arriba En peleas de terreno no nos importa morir Seguimos siempre para el frente y no es por presumir Que tú no das la puta talla ya si querías competir en una batalla conmigo Para poder conseguir la puta fama que no tienes Que no puedes comprender que solo se busca con feria cuando tú vas a aprender Ya el rapero no está hecho por la ropa y el dinero Sino por lo que escribe ya solo le llamo talento Son palabras que no tienes porque tú eres un necio No comprendes estos términos porque no son ejemplos Juego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los mayantes a los cuales tú desquemes Conectando con el foso y no fotos como ustedes Juego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los mayandés a los cuales tú les quemes Conectando con el foso vino fotos como ustedes Ya tenemos un buen rato y venimos grafitando tu pinche barrio barato Regresamos pa' decirles como es que se ha hecho Regresamos pa' decirles todos sus desechos Pinches llamacos pendejos siempre vienen y me tiran Cocinando en mi libreta pero no son sus mentiras Pensaron que me fui por el rato sin grabar Pero óyeme pendejo dime que vas a tirar Me guachas en la calle tú bien sabes no me cago Fanfarrones como ustedes con el foso los apago Los apago los derrito como fotos en el piso Yo soy tan cabrón porque Dios así me hizo No escucho tus canciones porque son las que me aguitan De tan culero que cantas y que tú no te la rifas Para ganarles dos MCs necesitas tu más flow Y para ser reta buena necesitas todo un show Juego peligroso es lo que se dirá a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso y no fotos como ustedes Juego peligroso es lo que se dirá a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso y no fotos como ustedes Sigo para el frente no doy paso para atrás Representamos las calles que te van a aniquilar Advertencia para todos vino con mi ardua naviso Somos los 18 los que vienen del abismo Las causas nos partidas como si fuera epidemia Llegamos los norteños y rompemos las cadenas Escucha nuestros frenos que nos indican la guerra No nos importa morir por el barrio y nuestra tierra Cuando quieras tú peleas sabes dónde ir a buscarme Cuando quieras tú más yo sabes dónde tú hallarme Cuando quieras tú más peleas sabes dónde ir a encontrarme Cuando quieras sufrir estar sabes bien dónde toparme Regresamos a la base como muchos lo han pedido Regresamos a los tras 1, 2, 3 a ti te humillo Focinando este temita que se tenía en mente Con sólo un propósito disfrutar de tu muerte Juego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso vino fotos como ustedes Juego peligroso es lo que se vive a diario En las calles y esquinas de todo mi vecindario Donde viven los maleantes a los cuales tú les temes Conectando con el foso vino fotos como ustedes